Conduce, levanta la vista, pero nada más tiene aquí el chicote para tocar. Y ahora va a buscar por otro lado. Vamos a ver si mete esta filtrada. Mozo la pide, ya la tiene. Mozo levanta la vista, mete centro. Ahí el remate que no se produce. ¡Autogol! ¡Gol de los Chivas! ¡Gol! ¡Ármate con AD&T y paga cero pesos por tu SAT! Es un autogol de Emilio Lara que venía cerrando. Falla su cabezazo en Guadalajara. Y como venía Lara corriendo así, impulsó el balón a su propia portería. Una jugada muy desafortunada. Cada gol por la salud que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido. A niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Vaya autogol! Pero ahora vamos a los comentarios. Primero los cambios. Aprovecha estos cambios y cambia tu auto en Cabac. Al hacerlo recibirás un bono para tu siguiente auto en Cabac.